Si, yo creo que igual hay que ir como restando verlos el tabuel porque se nos va a caer muy rápido. Ya, estamos al aire, cabros, saluden a la gente, como estas, como se encuentras, puntualísimos, señoras y señores, como nunca, han llegado super de cabros. Ah, hay harta gente viendo. Sí, somos 13 personas, es como estar en un carrete chupando con los amigos, fue el cagóncito relax. Grande Miguel Tecnoven. ¿Qué tal amigos? Damos por iniciado otro sábado vitral en Loser Power Television Corporation Limitada e Hijos. Programa estelar. Me acompaña virtualmente desde las Europas, el enano que le ganó la vida, Don Claudito, CSP. Oiga, pero que la interrupción. Me encantó como me introduciste, Peluquín. Nunca me había sentido tan halagado. También me acompaña, también virtualmente, desde las tierras lejanas de vecino de Felipito. Y me agrada que no sea un conocido, que sea vecino nomás. Bueno, alcanza a ser tan famoso. Don Funk, que eco. Oh, qué bonita presentación, amigo. No sé si del ancho para cumplir tanta expectativa que usted generó en la gente. Pero si es campeón vigente, nalgas cremosas, yo creo que es un gran logro en la vida. Tengo un galvano por eso. Ah, mírelo, mírelo. Un galvano. ¿Qué tenemos para la gente, Don Claudito? Dígame, cuénteme. Bueno, vamos a partir, yo creo, con la polémica de la semana. No sé si la tienes por ahí, pero no tienen tu archivo. Sí, tengo la polémica. Se enteraron que... Háblenlo más miento. Como que la Pepa Hoffman y este tonto Coloma, el dueño Coloma, tiraron... No sé si lo tiraron ahí originalmente, pero al menos lo resubieron el video del supuesto colectivo Matapacos. Entonces tenemos... Yo creo que no podríamos partir el programa sin verlo, sin revisarlo a conciencia. Vamos a hacer otra hueá, porque no me está agarrando la... Porque... No me está agarrando la ventana. Entonces vamos a... Bueno, conchitumadre, partimos con los problemas técnicos. No, no, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, no se preocupen, no se preocupen. Estamos... Estamos cubridos, estamos cubridos. Eh... Conchitumadre, ya, espérame. Dame un segundo. Entonces voy a volver a la música. El radio controlador está un poco... Estoy un poco colapsado. No, pero es que... Ahí está. Sí, primero lo vemos y después lo comentamos. Sí, sí. Nosotros no lo escuchamos, no sé si se escuchan. Ahí lo estoy tirando. Ahí sí. Ahí está. Ahora, 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 ¿qué es, amigo? Esa frase es la que más me gusta Dignidad o fuego Vamos a ponerle pausa ahí Para dejarlo Lo que me llama La atención De que no hay ninguna bantera de Chile ¿Qué opinan ustedes de esta hueá cabrón? En general Mira yo quiero felicitar A la derecha por este video Porque se esforzaron Y es bonito Está bien hecho Pero es pura hueá Pero está bien logrado O sea técnicamente Estoy totalmente de acuerdo ¿De qué? Guillotinar gente Estoy totalmente de acuerdo En eso Si la idea es buena Chile desata la primera revolución global Contra el neoliberalismo Chile desata la primera revolución global Contra el neoliberalismo ¿Apito de qué? Esa está muy buena Sí Ahí la imagen es de stock Esta hueá también Esta vez el enemigo Es toda la clase política Tenemos que eliminar ya A esta clase política ¿Dónde? Este lo escribió un paco Porque repitió dos veces Esta clase política No se le ocurrió Ni una hueá más Es que puta Si queréis meter miedo Esta frase no Y cachaste Este El background El fondo El matapaco Y una persona ahí Haciendo caca Haciendo caquita Un ruso Sacándose foto Oye ¿Qué están vendiendo fruta Afuera de la casa de Funqueco? ¿Qué hueá es Funqueco? Están vendiendo Tartaleta Y hueá así Ahora mira Esta hueá está buena Esa es la Esa es la versión Que está allá en Santiago Sí Este es el de San Cristóbal Esta idea está buena Esta idea me gustó Buena hueón Mira esas Esas cadáveres Sangrantes Mira Plumen Cachaste Haciendo la paja De poner a Catrillanca Y aquí igual Se esforzaron Caleta En meter gente Y hacerlo Medio 3D Me Encuentro que hay Un esfuerzo Espera Dice que se le corta El stream A la gente ¿Qué hacemos? No sé Ahora sí Ahora se ve bien Le baje Le baje Oye sí Tanto tiempo Afuera Le baje Toda la agua Ahora somos robot Concha de tu madre Yo lo escucho bien ¿Qué está pasando? Mira el internet nosotros no la escuchamos bien Pero la gente no escucha como las pancreas Ya espérate Voy a parar de nuevo Estamos bien de nuevo Hemos vuelto Según yo Estamos super sanos Según Twitch No pero quien te escucha como las pancreas Concha de tu madre Ya espérate Dame Dame Dos segundos Estamos al aire Eso ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? No Se sigue Haciendo Con el pico Ah Concha de tu madre No sé ¿Qué pasa? Ya estamos saliendo de vuelta Debería escucharse bien Debería escucharse bien Yo lo escucho bien Me siento bien Ya Bien Bravo Lo logramos Vencimos Eso Concha de tu madre Un besito en la cabeza Oh Ya Ya Volvamos a lo que estábamos Entonces Volvamos a seguir sufriendo Con esa cara de video Por favor Volvamos a donde estábamos Hombre Esta toma Está buena weón Me gusta A la raja weón A mí me gusta Carita Me da placer verla Esta wea De Catrillanca También está re buena Catrillanca Está tenedroso O sea Esto Claramente está hecho Para 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 dar miedo Pero miedo barato Es que sabéis que yo siento Que esta wea Este video Lo agarraron de un borrador Porque mira Que esa wea Que está allá atrás Es como el Capitán América Mapuche Son los Espartanos Claro Son Espartanos Weón Mira Que esa wea Esa wea Es un Son Son como Estos estandartes Romano Mira Y la cabeza de piñera Se enciende como Como fósforo Puta A mí Me llama profundamente La atención De que no hay ninguna Pancarta No hay ninguna Consigna No hay nada La La gente Es una masa Amorfa Que no tiene No se identifica Con nada Con fuego Pura wea Horrible Negativa Como para que el movimiento Te desagrade Por eso No hay ninguna Consigna No es como ese Por último Ese video Video Progre ¿Cachai? De ya Entrevistemos Hay gente Que en realidad No me importa Y hay caras Hay muchas caras Hay gente Hay testimonios Acá no hay ni una wea Ni siquiera Pancarta Exacto O sea como que Los que empezaron La Hoffman Con el Tonto Coloma Lo subieron Directamente Como A Twitter O sea Tenían el archivo Si Oye ¿Cachaste la cara De Rosas Cuando estaba disparando? Es Amoroso El mundo Ese 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 Para un fin Negativo Si Buena Tu la bro Mira Mira Esa cara Mira Una cara De un hombre Amable Al cual le trucaron La foto Para que se viera malo Pero en el fondo Tu sabes que amable Esta super bueno Esto Esto me gustó Caleta Porque está Todas las proporciones Como el pico Pero El meme La pistola Bueno Si Es un meme Esta wea es un meme Es la raja Vamos a abrir esta wea Vamos a hacer lo posible Bueno Vamos a intentar jugar El El gran juego El celebre Chile Crisis Para que lo cachen Para que lo conozcan Se dice que El GTA De la revolución Espérate que no No me está Es que debe ser Donde les transmito Yo creo que Esa wea está Dejando la caga Espérate Vamos a probar De nuevo Por ventana Ya Ahí parece que Por ventana Me agarra Se ve bien Se ve bien Acá Que yo creo que No vi ningún Review de este juego Que ya es antiguo Para los parámetros De la computación Que de verdad Lo tomara Como lo que es Y lo Analizara Como lo que es Entonces Ya Es una mierda Es una mierda Estamos Estamos De vuelta Entonces En Plaza En Plaza Italia Plaza Baquetano Plaza Dignidad Y El El Hasta ahora Es la raja Porque Tenis Buenos modelados Tenis gente Con pancarta Hay gente Repetida en el fondo Que son cartones Pero se entiende Porque uno dice Ya hay poca plata Hay un equipo chico De gente Bacán La animación es decente El compadre tira piedra El weón Se Pega Combo Se defiende Corre No me acuerdo Que botón era Para defenderse Se agacha Entonces uno dice Ya Este weón Le pusieron Le pusieron El color Y podéis Seleccionar Varios 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 Personajes Ahí vamos a comentar La selección De personajes Que me da mucha risa Y más encima Te dejan Una fogatita Una Una barricada Te dejan Unos pacos Que el modelo De los pacos También está Bastante bueno Y Uno dice Ya pues Me puedo agarrar Con estos weones Y Que tú tenís Tú tenís Barra de estamina A tu izquierda Arriba a tu izquierda Y tenís barra de vida A la derecha O sea Arriba a la izquierda Verde Entonces Se supone que En algún minuto Mira Y los pacos Tienen barra de vida También Entonces tú decís Oh weón Puedo hacer algo Con esto Mira ahí la mina Ni siquiera se mueve Estamos a punto Estamos a punto Espérate Nos queda poquito Nos queda poquito Ahí está Ahí está Me pregunta Si el juego tiene Música O efecto sonido Me acabo de pitar un paco Y ese paco Se puso a flotar Y eso es todo lo que pasa No pasa nada Yo me pide un paco No pasa nada No me siguen No me gano estrellita No hay un logro No hay Unas felicitaciones Un repudio No sale Boric Repudiando mi acción Ahí están los paco No pasa ni una weá Entonces uno dice Ya Bacán ¿Qué se puede hacer En esta weá de juego? Ya Vamos a ver ¿Qué se puede hacer? ¿Pero qué onda el paco ese? Se puso a flotar Mira ahí está su amigo Eh Se supone que Al principio El juego te dice Que uno puede buscar A los prisioneros Ya vamos a buscar A los prisioneros Los pensáis a buscar Al principio Me costó encontrarlo Y descubrí Que están los tres juntos Al lado de un instrumento Arriba de la plaza No hay ni una dificultad Julián Encontrar a nadie Entonces Al lado del spawn No weá Ni los diálogos Es la mejor weá Yo creo que En diálogos 10-10 Entonces ya Hablemos Y es con la E A pesar de que dice A Uno tiene que hablar Apretar la E Entonces aquí Jorge González Con falta de ortografía Dice Al parecer todo sigue igual Ya Bacán Igual están bien modelados Pero son los prisioneros De los años 80 En el 2020 Eso tengo que hacer Hablar con los hueones Y me gano un objetivo cumplido Y la musiquita del GTA Porque Ah Que gracioso Ya Jorge González Queremos tocar Pero debe encontrar mi bajo Unos tipos me lo escondieron Ya Bacán De nuevo la A A pesar de que uno lo aprieta con la E En el teclado Y por qué Cachai que el error de ir del juego Él dice Unos tipos me lo escondieron En vez de haber dicho Los pacos me lo quitaron Claro Porque Claro porque podría ser violento Los prisioneros Los otros manifestantes De la primera línea Que son todos unos manas Unos malandras Unos malandras Ya entonces Ya Primer error Porque los pacos culeados Nada No importa El lumpen Ya Bacán Nueva misión Encontrar el bajo Jorge González Ya Entonces vamos a buscar el bajo Jorge González Entonces uno dice Ya Esta guaya tiene dificultad Por último El pacos me van a perseguir Me van a molestar Va a parecer un zorrillo No Nada Así que ya Vamos a buscar el bajo Vamos a hacer trampas Oh Ahí está Ujo ¿Quién lo hubiera imaginado Que hubiera estado ahí? Oh Pero mira donde apareció Ya Muy bien Mira como Como no lo vas a ver desde allá Pueblo Un flojo culeado Ya Yo creo que le dio Paja Jorge González A buscar el bajo Ya mira Esta Esta Empezaron otro problema Más Recoger el bajo Ya Recojamos el bajo Recogemos el bajo Y el bajo queda ahí Aparece en mi inventario Pero Queda ahí ¿Qué pasó? Además puedo caminar arriba El bajo No 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 lo saca Weón Y es poner una línea código Que es hacer desaparecer El bajo culeado O sea Cero preocupación por la wea Ya Le encontré el bajo a este weón Vamos para allá Paco todavía está flotando Todo muy realista Ya La guay es que entregamos el bajo Le entregamos el bajo a Jorge González dice Excelente Amigue Ah conchetumadre ya Amige Ni siquiera Con Ya Mira Atento como escribe Amigue Amige Muchas gracias Eso está muy fiel Porque está desconstruido Si Jorge González es un tipo desconstruido Ya Perfecto ¿Qué más? Objetivo cumplido Ya Más encima como que Para el mundo para decirme eso Me interrumpe la acción Mientras nos preparamos De veras De veras Mientras nos preparamos De veras Encontrar estas tres pancartas Mucha suerte Ya Bien Hay un poco de Profundidad en la misión Bacán Entonces hay que encontrar Esas tres pancartas No es la misión Encontrar tres pancartas Ya Bacán Esta guada todavía pinta bien ¿Pero por qué Jorge González te manda a hacer guas tan hueonas? Eso es lo que no entiendo Si lo puede hacer es Ya Pero no importa Es un juego Es un juego Ya Ya Pero yo entiendo Yo entiendo que Que esta guada es un juego Y la tienen que Pero cachai que mira No hay dificultad en encontrar pancartas Porque todos los guenes que tienen pancartas Están aquí metidos en el círculo De De la De la De la plaza Aquí en el monumento Baquedano Ya Tenemos las tres Jorge González Muy bien amigues Escrito de otra manera Pero es muy triste Que todavía se tenga que seguir cantando Esta canción Que fue creada Bajo las mismas condiciones En toque de queda y con balazo Ya Bacán ¿Qué más viene? Objetivo cumplido Ya Terminé la weá ¿Qué viene ahora? Mientras tocamos Encuentro las cartas De plaza dignidad Completar todas las pancartas Ya Y se va Y ahí se queda Y deja ahí Y adivina qué pasa El juego se queda pegado No tiene final No tiene final Pues no me deja ni salir A mí se me bloquea Entonces les voy a tener que hacer una transición Voy a tener que matar el proceso Del juego Mientras sigue sonando ¿Y con el F4 no cierre? No No Lo tengo que matar Mira Esta es la selección de personajes Está sensual Spider-Man Que es una muy buena idea Me gustó Caleta Esta Spider-Man Está feminista Me encanta como Feminista Como es Spider-Man Y feminista No es un personaje por sí mismo Es una generalización Es feminista Es la raja Esta weá Es un concepto Ella es un concepto Ya Entonces Vamos a elegir feminista Vamos a ver cuál es la diferencia Con Spider-Man Voy a dejar el sensual Spider-Man para el final Porque es muy bueno Ya Estamos con Feminista entonces Y feminista Me gusta el modelo feminista Porque es chiquitita Es tutona Tiene la mochila ahí de la universidad Tiene la zapatilla Weá Está terrible Y han logrado Aquí yo veo una chilena promedio Bacán Me agrada ¿Qué hace feminista? Está bien logrado el cliché Claro El cliché está súper bien logrado Ocurre lo mismo Tengo que buscar el bajo de Jorge González Tengo que No puedo pegarle los pacos Si me echo un paco No pasa nada No hay ninguna diferencia Hay un Acá hay un progre Claro Este weón Es amigo de los de la moral distraída ¿Cachai? Tiene el coletito Anda aguata pelada Weón Aquí tenéis varios personajes Y no podéis seleccionar a ninguno Y no hay esfuerzo extra Ojo No hay esfuerzo extra Voy a elegir al sensual Spider-Man Para hablar de esa weá Para que vean la diferencia Ya Aquí tengo sensual Spider-Man Y voy a volver a los 12 Aparte acá Chau Sensual Spider-Man Tengo que moverlo No parte como parte en todo Mira ¿Dónde está la weá de las nietas? Esa es otra weá Vamos a hablar Todavía de modelado Todavía esta weá Es poca pega No es una weá de Porque para hacer misiones Es más difícil Porque hay que programar Hay que hacer varias Hay muchas más weás Mira Hay incluso un weón Con la bolera la U ¿Por qué yo no puedo elegir poleras? Es una weá tan simple Weón Y quería tanta gente Tan contenta Por una weá tan fácil Y simple Ya Vamos a ir A buscar a A la Las abuelas Apoyamos a nuestras nietas Quiero felicitar A la gente Que hizo el modelado De Spider-Man Porque al potito Les quedó 10 de 10 Si Potito de Spider-Man Mira Potito de Spider-Man Eh Yo creo que lo sacaron Del molde Yo creo que todo el cariño Que le faltó al juego Se lo pusieron al potito Spider-Man Porque hasta le cambiaron ahí Le pusieron Chile Weón Ya ¿Por qué no hay una abuela acá? Ya Yo te aguanto que No se muevan Porque hay poco tiempo Hay poca lucha Hay poca plata ¿Por qué todos son jóvenes? ¿Por qué no hay viejas? ¿Cachai? ¿Por qué no están locos? Por ejemplo Ya Si queremos caer en los clichés Y ya eso iba ¿Por qué no está el loco Que Con el pelado con cáncer? ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué no está la abuelita? No está ningún hueón vendiendo cerveza ¿Por qué? En vez de gastar todo el esfuerzo En hacer estos 40 hueones genéricos No hiciste a la abuelita Que se enfrentaba al guanaco Y la ponía ahí Y que no haga nada Que no haga nada Da lo mismo Pero está ahí ¿Por qué no está la tía Pikachu, hueón? Es llegar Bajar Un mono Ni siquiera tenéis que modelar A la tía Pikachu Tenéis que bajar En Archive3d.net Compadre Un Pikachu Genérico Lo chantáis aquí en el juego Y listo Dejaste a todos contentos Y no No está ¿Sabéis lo que hace Sensual Spider-Man? El único que hace Guay es distinta En vez de tirar piedra Sensual Spider-Man Baila Ya Espérate Es gracioso La primera vez Después de la primera vez Deja ser molesto Porque si tú De casualidad Apretáis de nuevo El botón De la derecha Va a bailar Todas las veces Que lo apretes Y te va a interrumpir El juego Todas las veces Que lo apretes Y no hay como Interrumpir el baile No hay como Interrumpir el baile Mira ¿Qué pasa? Estoy apretando Todos los botones No Estoy apretando Todos los botones Esta hueá Es falta Yo hubiera hecho Esta hueá La subo a internet Para que la descarguen Y los jóvenes jueguen Y después Entren todas las pifias Pero le pongo Miren Hice esta hueá Y no la terminé Ya Ahí Si hubiera sido más honesto Claro Iberrealista La hueá Está bonito El juego Las obras Cómo corren Está todo bonito Pero el juego Pero el juego No es jodible No No Mira Esta hueá 5 minutos Esta hueá Esta hueá De hecho Dura más Porque nosotros La estamos comentando Pero como experiencia Te dura 30 segundos Te cagáis de la risa Así bailar al sensor Spider-Man Y listo Se te olvidó Nunca más lo tocáis Mira Fabi Ray dice Lo que le falta al juego Es el juego Estoy completamente de acuerdo Así que Adelante nomás Don Montgomery Perfecto guachitos Pura Yo creo que ya Están mirando la pantalla Ya saben de lo que Vamos a hablar Yo les quiero preguntar A ustedes guachos ¿Cuál ha sido Tu relación Con los Pagos Rangers En tu vida? ¿Sabes lo que pasa Con los Pagos Rangers? Que tú creíste Que me guste algo Pero no viste Lo que creíste Que estaba ahí ¿Con los Pagos Rangers? Sí ¿Cómo eso? Bueno Ahora la mayoría De la gente Lo sabe Pero los Pagos Rangers No son lo que parecen A ver A ver Párenle la música Porque esto es serio Párenle Párenle la música Porque esto es serio Tú me estás diciendo Que los Pagos Rangers No eran lo que Uno veía No bueno Los Pagos Rangers Era todo un artificio Visual para niños Pero no era La serie que tú estabas viendo Conchetumar Ahí se escuchó El KS Chancho Hay cuidado Que está el KS Chancho Te voy a poner un video Que es de Japón Del año 1991 No para el 92 Conchetumar Espérate 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 No Esta weá Esta weá Ya Dele play No más Tiranosaurio Triceratón O sea Mascodote Triceratón Super Sentai Surin 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 Conchetumadre Weá 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 Manso De Weá 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 Funkiko Sabía esto Yo sé Porque Funkiko También Se llevó Weá 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 No tiene Nada Que ver Con Power Rangers No es Power Rangers No Es Super Sentai Esta serie Se empezó a transmitir En Japón En el año 1975 Ya O sea Lo que estamos Viendo aquí Es la temporada Como 16 De Super Sentai Es una serie De estas De género De Ultraman De Ya Ya Seres como Godzilla De género Tokusatsu Ah Y es de fuerte La chucha A ver A ver Explícame Explícame ese concepto Porque ahí te fuiste la chucha Es un género Televisión japonés Ya Donde siempre hay Becas Siempre Las weas Son dos monos Feos gigantes Peleando Ya Y así la cae De esta wea Desde 1994 En transmisión Y interrumpía Hasta aquí Y así que Imagínate Ya vamos En el opening De 1994 Hasta ahora Cache Weón Vamos en un recorrido En el tiempo Le trae a Power Rangers Le tiramos Dale más Dale más De bueno ¿De esto te acuerdas? 10,000 años Estoy libre Sí Este me acuerdo yo Bájale Bájale Al video Forfeo Ahí está Ahí 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 La china Amarilla Por supuesto Esto es lo que me mata Esto es lo que me mata El negro Como el Power Rangers negro Es la mejor wea Lo mejor Debería haber mantenido Hasta el día de hoy El negro Como el Power Rangers Como si no hubiera quedado Claro que es negro Una que era Para caer Lo mejor De esta wea Son las escenas japonesas Weón Están Sobrecargadas Weón Lo mejor Que son efectos Prácticos No weón Y la música Weón Y los riffs De guitarra Los mansos Tema Yo creo que Lo que no me gustaba Era cuando Le aforraban a los weones Sacaban chispas ¿Por qué no te gustaba? A mí tampoco me gustaba Ahora me gusta Antes me cargaba Decía Puta la wea mala Me acordaba De las explosiones De De los De los Ah ¿Cómo se llama? Del A-Team En los Estos viejos culiados Que se arrancaban Del Del Los magníficos Ese Me acordaba De esas explosiones Weón Y que nunca le llegaba Un balazo a nadie Weón Entonces era como Ah conche tu madre Mira Esta es la segunda temporada Weón Mira Underdog Underdog Studio Dice que Que te comentí El corto Que hicieron unos fanáticos Que es la raja Es uno Como violento Que sea Oye A mí Ese Ese hueón latino ¿Quién era? Era el El verde ¿No? Mira Aquí Campearon Algunos musulmanes Algunos Ah no era el blanco Mira Power Rangers Lea Caribe Oh Verdad Son musulmanes Sí Bueno Esta temporada Cambió todo Hola Weá Y ahora El favor negro Es Ada Asha En la amarilla Y ahora El rojo Es Rocky Lo que pasó Es que No llegaron a acuerdo De Konomi Nunca Con los primeros Power Rangers Y los Y los Ahí Los cambiaron Nomás Carepalo Los cambiaron Mira En esta temporada Los convierten En ellos Ah pero Qué hueá Más buena Mira Aquí cambian los trajes Porque en Super Sentai Cambiaron los trajes Ahora Le pusieron Alien Ranger Ya Ah y también Los convierten En cabros Chicos A todos Esta temporada Se trata De Dos cabros Chicos Mira Y él se corta Weón Que es tan bueno Y más encima El cabro Terrible Negro Weón Que la hueá Buena Son las señoras Viendo Netflix Que no tienen la cagada Oh El 3D Weón Y ahí tiene La sombra La sombra De color Ahí Funkeko A prueba Esa intro Si Totalmente Y este Es la primera temporada Que cambian la canción Pero sigue siendo metal Si Es que Si pone acción Tiene que ser metal Este es de los Lolo Ah pero Qué pulento Un autito Foto Fugil eso Si pero Qué pulento Cabro Chico Puleado Sabes que Esta temporada Ah Dejale Ya Hizo que la serie Terminara Oh ¿Por qué? Imagínate que los guiones No eran muy buenos Ya Puedo que Nunca fueron muy buenos Power Rangers Se iban a acabar Ya Y La despedida Dignas Hicieron esto que estamos viendo ahora Que son los Power Rangers Turbo En el espacio Ya En el espacio Pero la hueá es que le pusieron Pino este Le pusieron todo el presupuesto que tenían Como para despedirse en la gloria Ya Y les fue En los cabros chicos de esa época Ya Que Le extendieron la vida a los Power Rangers Y gracias a esta serie Los Power Rangers Seguían hasta hoy Ah Mira Fue el Final Fantasy De los Power Rangers Como que al final Pusieron una guerra final Fue como súper Fue como súper Apuático Estos Power Rangers Salieron el bar Eso En el espacio Estos fueron quizás La mejor temporada Del juego Es que Trenes espaciales Que hueá Estamos mirando Este hueá es un bombero Mira casi Ahora los Power Rangers Son rescatistas Ya Bien la rueda Es como la idea De los Men in Black Donde sacan un Wombacán De cada De cada área Este es un Guardaos Como que de todos los servicios Y esta mina Escala una montaña No tengo idea Oye Bastante guapa La muchacha Me está gustando Esta Esta Ah Y un Wombino También Cumple el 20% Yo creo que Que voy a ver Esta serie De Dragon ¿Cómo se llama? Para anotarlo Bueno No es Power Rangers No es igual Hay mejores Ah De la mala Huevo no Ya Me gustó Es la primera temporada De Power Rangers Bajo el alero De Disney La que estamos viendo Ahora Sí Sí Hay harto más presupuesto Para el 3D Se nota el tiro Mira Y eso es como Mates Sí Hay computación Sí Esta tiene que ser Como el 2001 Ah El buen Buen malo Buen malo Oye Siempre se las arreglan Para tener una mil Buen Gracias Gracias Buen Ya Él perdía la montaña Ahí Los antiguos papiros Dijeron que 3 Serían los elegidos Para ser Los Power Rangers Ninja Storm Y esa la tabla Como que Como que La profecía Dijo que iban a existir Y existieron Oye Bien Bien con la rubia De nuevo Volvieron Y Buena lección Ah Y hacían motocross Hueón Qué hueá más buena Sí Cache esa hueá Lo que Es horrible Oye Ese era el maestro Era como un maestro Igual Y ahí están las millas Que son las villanas Oye Las villanas Hueón Qué gusto Tener villanas Así Hueón ¿Por qué no aparecen Oye Qué buenos camiones Aquí se nota La mano gringa Se nota Tiro la mano gringa No me gusta Así cuando cambian De efectos Prácticos A CGI Si hueón Las maquetas Por último Tienen una consistencia El CGI No Te gritan Te gritan La cara Que la hueá es mala Es falsa Exacto Estos son policías Hueón Power Rangers Policías No Estos son los Power Rangers De rechazo Por la chucha Son los chalecos amarillos Son los chalecos amarillos Sí Son los más Sí Son los más Harta Harta Eh Pantalla verde Harto Chroma aquí Hueón Mira Mónica Me Con cara De cochina Me gusta No No me gustó La rubia Me gustó Más la otra Oye Las villanas No sé Si tengo Algo Con eso Pero No han fallado Ni una villana Concha tu madre Ni una De hecho son mejores Que las Power Rangers Sí Bastante más La villana La villana Que sale de ese Prototipo Es la La primera La Rita La Rita Era una bruja O sea Igual nomás O será que son Muy de género Bueno Pasamos de policía Y ahora nos metimos A la tierra media Peleando con el señor De los anillos A lo mejor A lo mejor Coincidió con alguna Con las dos torres O con el retorno El rey Y trataron De Y trataron De meter Ahí Oye Ahí viene Ahí Trataron de meter A la fuerza El dragón Y hueá rara Y a un orco Power Rangers En la tierra media Que estamos hablando Y la música Es como de Outcast Si Outcast Si Hueón Nada que ver Más encima Pusieron Ahí un hueón Saltando en moto Se supone Que está Ahí en la tierra media Pue hueón No Esta hueá Ya no tenía Mil de Y su pura Bueno Pero Sabes A los fans Les gustan Las temporadas Pero Mythic Force Tiene concepto Más teniente Operation Overdrive Volvimos a la Matrix Ya pero Aquí Se nota Que mejoró Un poquito Más Ya estamos En el Play 2 Ya Es un Como Grúa Si Es como Power Rangers Con True Hoy en el Pabellón De Power Rangers Ah Esta temporada Lo que no me gustaban Power Rangers Estos son del 2008 Ya Ah Estos son Ya Se ponían unos lentes Y parecían canes Ya Ah Estos son los Furry Power Rangers Furry Oye Siempre Las villanas ricas Hueón No han fallado Ni una temporada 20 años poniendo Villanas ricas Y yo felicito A los productores De Power Rangers Tengo que hacer Una felicitación formal Es que Fantástico Si No Y estos son Transformers Pues hueón No Es Furry Viste Es Furry El Skynet Hizo Hizo Un ejército De robots Que conquistara El mundo Y lo destruyeron Y la única Y la única Ciudad que quedó Esa Es Queda debajo De ese domo Y el último Reducto Y la humanidad Y de ahí Estos son Rápido y Furioso No Estos son Más Rápido y Furioso No Están Más Max Sí Hicieron Como una mezcla Otra Otra villana rica Voy a empezar a verlos Todos solamente Para ver villana Esa es la weá Que voy a hacer Y voy a anotar Nombres Para una tarea De la U El RPM Ya Fue el último De Dino Después Saban Compró a Dino En su propia serie Ah La recuperaron Y volvió para Para devolverle A la serie El sello Que tenía Más japonés Desde el principio Y mira Ahora Volvieron la musiquita Bien Por fin Estos son De Saban De nuevo Ya volvieron A los orígenes Back to the roots Exacto Aún así A los fans Les gustaban mucho Los bebés Si Si pero es que Ya está Ya está Y creciendo Lo que pasa Que los pendejos Es el estilo Que conocen Para 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 el weón Que se Que Que empezó Con Los Power Rangers Gringo El japonés Un cambio Brusco Entonces obvio Que no te va a gustar Que feo Los trajes De esta serie Si Aquí se cayeron Feo con el diseño Los trajes Si pero los trajes No son de ellos Son los japoneses Ah mira Villanueva Hace una buena excepción Es los primeros Que estamos viendo En HD Samurai Oh y estos son Los Yu-Gi-Oh Power Rangers Yu-Gi-Oh Ninja 4 Ya tenemos La rubia Tonta Al negro Inteligente A la A la A la latina Que se esfuerza Buena rubia Y ahí está ¿Viste? Ponle pausa ¿Viste que la rubia Es la que tiene plata Y la latina Es la que se esfuerza La latina Es la que se esfuerza La que trabaja Ahí en el En Vendiendo helado ¿Viste weón? La pobre tona Ahí está Claudito Weón Noah Claudito Como Noah Esta es la mejor Weón De esta De esta saga Mira Hay una figuración Que van a utilizar Y el Juliado Mira lo que hace Se transforman En los otros Conchitumadre No No Weón Esta weón La zorra Y son tan weón Y viene Con lo weón El pasado Ah La máquina del tiempo Claro Y lo pueden llamar También No Y ahí empieza Ahí empieza El descalabro Oh Conchitumadre La weón buena A super Megaforce Ya ya De vuelta A los dinosaurios Porque nunca Tienen que faltar Dinosaurios Nunca tienen que faltar Ah Y ese otro Wolverine Oye Buenas mezclas Se hacen estos weón Si Y la música De Saban Siempre Mucho mejor Que la de él Si Esta weón Ah Dejale Se están tirando Como pueden Medio De la bombola Mira Pago Ranger Nalgas cremosas Yo vería Esa serie De voto De cabeza Me tiro A ver Esos pago Ranger Buenas A mí me gusta Caleta Esta canción De Power Rangers Ah Pero Estos son como Power Ranger Avengers Si Esos son de la época Buenas Esto tiene que ser En 2017 Ah Entonces Efectivamente Si Es de la época De Power Rangers La canta Américo La canta Américo La buena Y ¿Sabes que El villano Era un furro? Oye Siempre Siempre Tiene que haber Un furro Metido Siempre Hay un Degeneré Escribiendo Guiones En los guionistas Había Había un cantante Ranchera Si Power Ranger En Latinoamérica Si Power Ranger En México Oh que sería buena Esa güera Loco Sería Acá Con música De banda Sí Ahí está Ahí está Mira ponle pausa Ponle pausa Andate para atrás Andate para atrás Tiene hasta el gorro de tejano Te alcanza a ver ahí En un frame Que el Power Andan todos con casco Ahí Ahí Y tiene el gorro de tejano La hueá buena Hombrero tejano Con chedumare Tiene hasta la hombrera Del rodeo Ni un asco con la hueá O sea un poncho Es un poncho Oh la hueá buena Hueón Tiene la manza Deuca Mira Y el único Todos los demás Están vestidos Como corresponde Ahí está Bayblade Super Ninja Steel Ah y este son Daft Punk Oye buena rubia Compadre Estos son los del 2019 Ah estos son nuevos Ya De hecho creo Creo que esta es la generación actual Ya Siempre la motito Me gusta El 3D Es bastante Es bastante Aceptable Pero el Debe ser El peor opening De la hueá Porque no explica nada Y no muestra nada Ella eliminó La pirina Claro Esta no de este año Esta está Actualmente en transmisión Con coronavirus Ya No Sabes que las últimas No me gustaron Porque nos muestran Mucha dinámica De lo que pasa La otra tiene Explosiones Monochino Sopa y pilla Eh Vieja rica Y esta hueá Tiene como Pose Pose loca Pose loca Ah Coqueteo Y era No No hay como mucha Preocupación De hacer una hueá En la serie nueva Ni siquiera salen furros Tampoco hay furros Perfecto Vamos a regresar ahora cabros Es el Bueno Ya vimos los Paco Rangers Que nos vimos Pero vamos a ver Los Paco Rangers Que no vimos Que significa esto Super Sentai Como ya había dicho Empezó en el año 75 Los de Mighty Morphin Hasta ahora ya sabemos Como son Pero ahora vamos a ver Como eran Los primeros Hasta Mighty Morphin Los que no Los que no tuvieron Adaptación estadounidense Bacán Y era super Cuatico Cacha Como que se metían En una tabú Para transformarse Esta es Super Sentai Temporada 1 Año 75 Oye con maqueta La hueá bacán La hueá bacán Y estaban empleados en Night Space Los primeros Mira La J La Twinner Oye que buenos efectos Estos son los primeros Conchenuares Power Dungeons De la historia Bueno Super Sentai Cacha Es el primer Conchenuares Está mal Estos son los segundos Cachate Se vestían así nomás No tenían Transformaciones En la ecuática Es que no había Platita Estos hueón Están divididos Por países Mira A ver A ver Explícate Explícate eso Explícate eso Aquí empezó La hueá racial En poco raíz Mira Yo no tengo que explicar nada Ellos se van a Se van a Auto explicar Mira Este Japán Japón Francia Con su familia Ya Esa hueá Parece que es Rusia En Rosaco Kenia Kenia África Bueno América 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 Américura Américura Ay Qué hueá más buena Estamos viendo La prehistoria Los power Rangers Oye pero Qué hueá más buena Pero Cachate que Aquí son hueones viejos No son estudiantes Como no Lo empezaron a Hacer caer Más jóvenes Si Estos hueones Les interesaban Puro Los mega La explosión La felicidad De pelear Un monstruo Aquí están Aquí están Los prisioneros Hueón Convirtiéndose Power Rangers Yo creo Está Jorge González No los power Rangers Estos son los primeros Que tuvieron Como escudo Un animal Ah Mira Y Y Y Y lo tenían En el Escafado Estaba La colegiala Como Como En japonés Como En japonés Mira Carlos Sensei Dice Que El Puma Rodríguez En cualquier Momento Sabe Rene De la Veja Ahí Mostrando Tutito Todos Tapados Y La colegiala Mostrando Tutito Si Es que Esos Defectos Igual Envejecen Mucho Mejor Que Los CG Feo Vuelan Y Se Transforma Al Pasar El Portal Y Todo Con Vuelo Un Potito Ya Y Aquí Se Disparon Y Pusieron La Transformación Al Mismo Tiempo Porque Ya Corta La Pu No Voy a Mostrar Uno Cada Uno Mira Y Estos Son Los Primeros Que Vieron Como La Cara Metálica Que Son Muy Parecidos A Los Mighty Morse Ay Con Reloje Otra Vez Tutito Estos Japoneses Pero Mira Esto Pagane Bueno Pero Esto Entra Al Mundo La Computación Si Bueno Hay Y La Colegiala Bien Bien En Estos Son Poligenes Estos Son Los Primeros Que Usar Un Auto Mira Los Casco Igual Tienen De Forma De Auto Uy Ese Tiene La Chaqueta Akira De Caneda Tienes Razón Si Pavo Ranger Caneda Nisa Llegamos Estos Son Los Mighty Morphin No Si Estos Los Que Conocien Tepora 91 92 Así que estos son los originales Estos son los que Mira Acá Este es el Demo De los Digamos El piloto De los Norteamericanos Ah Ya El que mandaron Para probar Aquí Los Triceratops 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 Se transforma por el Guardia Triceratops 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 Si 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 Todos sabemos que la china esta muerta Pero Me refiero a los japoneses Las versiones japonesas Ahí vuelven a ser musulmanes La versión musulmana es muy buena también Si Esto fue como por ellos cuando hicieron la película ¿Se acuerdan en el 95? Si No, ahí ya me estáis exigiendo mucho Tenía esta canción ¿El Fumuskir no se acuerda? Si Ah, verdad No había reconocido la La visual Es como Venga Voice De la película de los Juego de Rangers Es como un video de Venga Voice Si Con este video ya terminaba el tema Por ver que los Juego de Rangers Bien Bonito tema Bonito tema Espero que haya quedado más utilizado Hagame una pausita amigo para ir a los Pichis Si Hagame una pausita Hagame una pausita Echemos los videos Vamos a ir a hacer la Pichai Vaya nomás Fumkeko Vaya nomás Fumkeko Ok guachos Llegamos Llegó la hora Ya realizamos Power Rangers Y bueno la semana pasada Creo que fue lo más Rebombante Así que nos vamos a A poner a ver Dragon Ball Z De nuevo ¿Qué vamos a revisar por esta vez? Esta vez Nos vamos a ir al capítulo 245 Que es cuando Ya Trunks Tiene Va Va a la ciudad a buscar el El radar del dragón Y Goku tiene que hacer tiempo Entonces como hace tiempo Se transforma por primera vez en el legendario Super Saiyajin Nivel 3 Esa era la transformación Lindo sonido de fondo Lindo sonido de fondo He pedido daros una clase sobre el arte de transformarse en un super guerrero Es apasionante Ya ve Ya Ya empezamos El problema Y ya Empezamos Mierda Y que este Goku Les voy a dar una clase Sobre transformarse en un super guerrero ¿Qué mierda? ¿Por qué dijo eso? ¿Y ahora qué te pasa? Porque el profe ¿Cómo? Lindo He decidido daros una clase De transformarse en un super guerrero Es apasionante Ya veréis Qué amable ¿Cuándo empezamos? Qué mierda Ya, la tiro Ya, parte el tiro Sí ¿Ya eres normal? ¿Te resignaste? No te equivocas Solamente quiero mostrarles de la manera más fácil La transformación del super saiyajin Mira, pues totalmente diferente ya Sí, es que Mario Castañero Bueno Mayimuno está ni ahí Sí, viene ¿Eres un... ¿Saya-jin? Qué cate de tonterías A nosotros no nos interesa eso Vamos, no digas eso Pon atención Como pueden ver, así estoy normalmente Este es el super saiyajin Este es el super saiyajin Y este Es el que supera al super saiyajin ordinario Admito que es muy poderoso Podríamos decir que es la transformación del super saiyajin fase 2 Fase 2 Sí Muy bien Ya Dale a los españoles Vamos a ver Venga tío, venga No le hagas caso, Bubu Es una trampa No nos interesa Lección número 1 Fijaos bien Esto es lo que se llama apariencia normal No, pero lo que me molesta es que sigue haciendo esa clase como dándoselas de bacán Pero es como que esto es lo que se llama apariencia normal Como si a nadie le hubiera quedado claro que el juego volvió a la normalidad Pero, ¿cómo partió? Lección número 1 Este es el aspecto de un super guerrero Super guerrero Y este Es el estado superior del super guerrero Muy pocos son los elegidos para alcanzarlo Al tiro pasando a esa caca Al tiro pasando a esa caca Yo no más puedo Hueón, este Bubu se cree en la raja, hueón ¿Quién le pasó de ser un tonto a un egón atrás? ¿Quién le pasó a los españoles? Muy pocos son los elegidos Sí, me cae como el pico Ojalá le saquen la chucha Estoy echando de menos al tonto de Freezer, güey El último, por último, uno Se sentía cercano por lo ahuegonado que era Y este Es el estado superior del super guerrero Muy pocos son los elegidos para alcanzarlo ¡Ah! Ándate con los conchetumare Yo soy bacán y tú no Sí No está mal, eh No, el pesado culiao Ojalá le saquen la conchetumare, güey Sí, güey, esa es la verdad El Goku de... El Goku de España en la saga Bajibú es como el pico, güey Es que, eh, eh O sea, me había gustado más la voz Pero es tan desagradable el Julián Que ya me cae mal Llamarlo un hiperguerrero Hiperguerrero, conchetumare No puede ser Sí Lo espero, he visto cosas mejores Deberías trabajar en un circo Qué chucha Deberías trabajar en un circo A ver qué dice Baby en la otra Porque dudo que Baby conozca un circo Probable Espera Vamos a ver la parte de... Donde dice Un hiperguerrero Y este Es el que supera al Super Saiyajin Ordinario Admito que es muy poderoso Podríamos decir que es la transformación del Super Saiyajin Fase 2 Super Saiyajin Fase 2 Perfecto En ningún momento dice que es el único weón que lo puede hacer, po Muy pocos somos los elegidos para llegar a este nivel Chetumare Las transformaciones son absurdas No parecen tan sorprendentes Y después Para una transformación donde supera los poderes del Super Saiyajin Ordinario Y del más fuerte Estás mintiendo Goku No te creo Es imposible superar ese poder Oh Krillin, Krillin no le presta robas Va a navegarla Krillin Oye, esta no es la misma voz de la saga de Freezer Pero aún así está buena No molesta No es la voz de la Logarza pero le queda super bien también Después la Logarza vuelve en el Super Y el director de doblaje del Super Ah, mira Sí, sí, tiene razón Sin la Logarza del director del doblaje Y esta ¿Qué piensas hacer? Y la voz del Maestro Roch y la zorra Oweón Lástima que esa voz tampoco la vamos a poder escuchar más Porque el viejito se murió Murió Es de apellido Jesús Collin Se llama el Mira, la voz de Krillin Aquí Calitros del Río Dice que la voz de Krillin Es la voz de De Chris Griffin Y Porquísimo Chancho Esta Esta voz Ah, mira Sí, tiene razón ¿Cuál es Porquísimo Chancho? Bueno El de la casa de los dibujos Sí Ah Esta transformación Superará los poderes del Super Saiyajin Fase 2 Ya, conche de su madre Ya, estamos listos ¡Héjale! Aquí estoy Estoy pa'l pico Deja sacar la tula Sí Volvamos a España Ahora, ahora va a sacar la tula Ahora, a ver qué va a hacer este conche de su madre pesado del cocu español Ojalá le pegue El agüedonado de Freezer y este el conche de su madre va a ir Nunca, nunca clavan el personaje Sí, una F en el chat por el maestro Robachi Gran voz Gracias No sé qué años me parece que murió como el dos mil y tanto Puta, una lástima no tener más ojo No he terminado Es increíble, Goku ha pasado a un nivel superior, desprende una energía extraordinaria Este buen ya asumió que ya ¿No se puede recuperar el estado de super guerrero? ¿Acentúa en distinto Goku? Dicen Goku Sí Sí, ellos dicen Goku Ellos dicen Goku Pero, ¿cachai que Picoro? Picoro ya dijo que ya se transformó Porque ya supera a todas las weas y Goku no ha hecho nada No ha hecho nada todavía ¡No! Haciéndose el conche de su madre Extraordinaria Es imposible, debe ser un farol No se puede superar ¡Oh, la voz culida mala conchetumare! Sí, es como de pendejo Bueno, en la misma voz de Freezer, puede ver cuál es En la... ¡No puedo! ¡Intenta bajar! ¡No puedo! ¡Intenta bajar! En la misma voz ¡No puedo! ¡Krilix se ha mantenido! ¡Goku! ¡Goku! ¡Cambiarán por otro weón! ¡Agárrate! ¡Ejalá! ¡Agárrate conchetumare! ¡Agárrate! A ver que va a decir Maestro Rochi Goku está dispuesto a todo Goku está dispuesto a todo Nada que ver a la voz del maestro Rochi No, el maestro Rochi está preocupado Y aquí está como Que les den Y tiene como voz de viejo sabio El maestro Rochi Este tiene voz de curavilla Aún no he acabado Ahora veréis algo más difícil todavía Ya gocho, toma el Qué mal grito Déjalo, hay que sufrir Hay que sufrir, déjalo Ya Todos juntos Ya Subidito Subidito es más fuerte Y lo está haciendo Goku Ya Ya No, Goku, detente Ya no te queda mucho tiempo Y si continúas en ese plan Se te agotará Ya bien Tienes un perimito de 24 horas Aprovechanlo Bien Y de amiós te callas Oiga Este Que me hueré que Y de amiós O O O O Se le va Alcalde Ya Idea mía Idea mía O camina para atrás Idea mía A ver, alguna cosa expulable de los 90 ¿Qué más? Idea mía O cotiza no trizate O se traga los tallarines sin vasticarlo Idea mía O se le lleva el arroz Oye, espérate O come plátano con los ojos cerrados Oye, espérate O abraza para atrás Oye Al menos la voz De este Hueón es mejor Es la Es la que más salva Hasta el momento De las españolas No, Goku Detente Ya no te queda mucho tiempo Porque hay emoción En la Hay emoción Sí, sí Hay un poco Hay una preocupación Tienes un permiso de 24 horas Aprovechanlo Pero mira Ahí me molesta Ahí me molesta Que la abertura de la boca No se convida Con el volumen De la voz Ya, pero por último Por último Aférrate A lo poco que nos están dando Los espadores Claro Sí, bueno A esta altura Ya hay que rescatar Ya, vamos a ver Goku con salvo No, no, no Dale más Míra ese Por favor Míra ese hombre Y con eco Sí, tu madre Como se raja Como se raja La voz Se está Esforzando El peleado Vamos Tú puedes Acabariendo el mulato No hagas eso Goku Si haces esa transformación Tu estancia en la tierra Será más corta Recuerda que tienes un límite de tiempo Para poder estar ahí Ya, bien Me gusta más Es que en ese caso No me gusta Funetti Funetti Me gusta la gente rara Claudito Funetti Que no le gustan los raritos En sus traducciones Encuentro un poco raro Y no me gusta la gente rara Lo encuentro Un tipo Meo raro Y no me gusta la gente rara Es increíble Está incrementando su ki Rápidamente Ahora viene Bueno, sigamos viendo El español Dale más No está Ni grita Pero está todo cagado Mario Castañeda Aquí tiene Confirmado Que no los dejaban gritar En el estudio No, confirmado Ya ni siquiera lo hacen Porque ya hay un punto Que ni siquiera son muy malos No salgo de mi asombra Su energía aumenta Sus reservas son inagotables No salgo de mi asombra Pero si acaba de decir Que ya se transformó Y la cara Y la cara es de asombro Pero Compáralo con el otro pígoro Pero es que Acaba de decir Que ya se había transformado Y con cara de cool Y ahora de repente Oh La cagá No es de mi asombra No es increíble Está incrementando Su ki rápidamente Mucho mejor Que bueno No salga La voz de pígoro Es la raja La voz de pígoro Es la raja Conchetumane Papá detente Papá detente ¿Por qué papá detente? Porque si está Transformándose ¿Por qué quiere que se detenga? Que se tienen que vencer La voz de pígoro Va a reventar Va a reventar Va a reventar Conchetumane ¿Qué fue eso? Conchetumane Va a reventar Va a reventar No lo puedo creer Las vibraciones son cada vez más fuertes Dale con las vibraciones ¿Qué le pasa a Trump con las vibraciones? Es un metrónomo ¿Qué le pasa? Hace show por webcam Y se mete Dale Cuando le dan tokens Cuando le dan tokens Empieza a moverse A lo mejor le están pagando harto Debo darme prisa Va a reventar Va a reventar Ya quiero ver Va a reventar en latino Que no puede decir Va a reventar Apuesto que va a decir Una hueá totalmente Que tenga sentido ¿No? Va a reventar Esto nomás ¿Esto qué significa? Buah Cáchate Naquen la hueá Es sorprendente Ahora sus poderes se incrementaron más que antes Mejor vergo Es verdad Debo darme prisa Las vibraciones No grita, está calladito Sí, bueno Hay un terremoto por nada No hay grita ¿Verdad, weón? Como que Algo pasa ¿Está tú que yo? Ah, ahora sí Ahora sí, ahora sí Es un grito malo, weón Sí Creo que lo peor, weón Son que no le ponen algo A la hueá No, no Di un esfuerzo por la hueá Pero está callado todo el rato Es una locura, Goku ¡Detente! Pero ni de soltarías ¡Tama! ¿Y qué pasa? Bueno, acá hay un terremoto Acá hay un terremoto Y la gente no... La escena está súper silenciosa Sí, po No, weón No, no me gustó Ya, ponte la... Ponte la... Sí Nos volvemos latino Mira ese hombre Como grita Cachan la diferencia Mira la diferencia O sea, todos tienen... Hay más allá, ¿no? Hay foley pa' todo Pa' todo hay foley No, y hay foley, po' Se escucha el mar Se escucha el terremoto Se escucha cuando se rompen las ventanas ¿Cachai? El auto Cuando explotan Cuando caen los vidrios Están atacando la tierra Están atacando la tierra No justifican, weón No justifican, weón Porque dicen No, es que en España no hay terremoto Entonces no tienen sonido terremoto Cusaculia mala Cusaculia mala Latinoamérica Somos expertos Sobre todo Chile Expertos en estas líneas Sí Pero últimamente Un foley de vidrios Quebrándose Sí, pues tiene foley todo Cusuegos Con que este es el verdadero poder de Goku Pero si nos encontramos muy lejos Bueno, la voz clásica de Ben Sheehan Siempre es buena Sí ¿Cachai que a Mr. Satan le pone la voz igual La misma voz de Cell Ricardo Brust Y ni se nota Sí No, bueno No, es que Ricardo Brust Es un weón Es otro Yo me bajo los pantalobos Imagínate La voz de Cell Y la voz de este culiao ¿Qué demonios está pasando? Boncosito sigue gritando Cusaculia mala Qué buena la voz de Cell Vuelvan a ser Pogüeón La manza zorra que tiene Weón Qué hombre Mira cómo se le marcan las venas Weón Mira cómo se le crece Mira la cara de malo Hermoso weón Ya Español Ya vamos a los dos latinos Veamos qué voz tiene Mr. Satan Y Ben Sheehan Ya 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 No Esto sigue así Y la tierra no aguanta Conozco esa fuerza Goku está detrás de esto Pero no consigo verle Está demasiado lejos Goku ¿Qué es lo que ocurre? Siempre hay más pencabús Pero no está tan nervioso Pero que no gusta Ay Es fumar No le quitamos toda la voz No hay sonido No hay sonido Ni una weá Oh Qué mal Le bajan hasta la intensidad La música Si Si Qué hueón Qué hueón Qué hueá Si se supera el estado de hiperguerrero Nadie ha llegado tan lejos Ay Pasaba caca Weón Al toque pasaba caca De nuevo empezó Uy Este Goku es insoportable Weón Sí ¿Qué pasa con este Goku? Estoy echando de verdad Ven menos al Goku Agüeo nada Sí He superado el estado de hiperguerrero Nadie ha llegado tan lejos Debéis perdonarme Me ha llevado un poco de tiempo Aún no controlo muy bien El estado de megaguerrero Megaguerrero Weón Conchetumadre He superado el estado de hiperguerrero Nadie ha llegado tan lejos Nadie ha llegado tan lejos Oye Otro hueón más Don Gozu quiere justificar El A Goku Pasaba caca No Pero Pero es que Yo creo que Goku Está suficientemente Pasado caca En el latino Pero este Buen es desagradable Buen Es que Goku nunca ha sido así Buen No va con la personalidad del personaje No No Se puede poner quizás Un poco más bromista Pero nunca presuntoso No Y aparte que no cambia Ni siquiera cuando muere Vegeta Y va a cambiar ahora No tiene sentido Que cambie de personalidad Para justificar una Una hueá Que Básicamente no es justificable Eso Eso no es Eso no conocer al personaje Interpretarlo mal Esa es la hueá Dale Esta es la transformación Del Super Saiyajin Fase 3 Siento mucho Haberlos hecho esperar Pero es que Aún no me acostumbro A esta transformación Mucho mejor Sí Buenas técnicas Conchito Madre Estoy jugando mucho rato Funkieko Estás preguntando ¿Quiere usar Funkieko? Funkieko fue A echar una pinche Yo creo Ah ya está aquí ¿Por qué? Ah ya perfecto No estábamos esperando Para poner el video Tu único Tu único Tu único está Tu único está Hola soy Vince Con Slack Chop Esto te va A Fascinar Mira la papa Un golpe Grandes Más golpes Papas fritas Agrega un champiñón Entre más Lo haces Más pino Odias Hacer Enceladas Por eso No las haces Mira un golpe Encelada Un golpe Te alimentarás Mejor Mira Cinco segundos Y listo No más tuna aburrida Mira mi huevo Un golpe Combina diferentes cosas Ahora tu vida Está más excitante Tuna lista Pon las nueces Tapa incluida Es tan fácil Un dedo Cualquiera Lo hace Te cuesta un dólar En la tienda de helados También Me encanta La exageración Del sonido De la hueá Uno Dos Y Tres Este no se abre No se abre No es bueno Ok Cebollas te hacen llorar Me hacen llorar No más llorar Mira la cebolla No más llorar La cáscara Se desfriende Tomates Cilantro Chiles En segundos Salsa fresca Al comprar Slap Chop Recibe Grady Para el queso Queso amarillo Y blanco Las navajas Están por dentro Me encanta que dure tanto Tapos, burritos, lingüini Perechini, martini, bikini Simplemente lo golpeas Viene con dos navajas Y tapa Mantiene el queso fresco Slap Chop Vende por 19.95 Pero si llamas ahora Entre los próximos Y daremos el Grady Para queso gratis El Grady Para ordenar Bien Ponga bola de nuevo Ponga bola de nuevo Bravo Bravo Si te fijas Que casi al final Se le cae la versión americana Fungieko mando Encontro el video Del karaoke Solo de G Ah si Se escucha tal como El pico Wean A través de nuevo Y lo voy a piller Mucha Ay en la versión japonesa La hueá buena Si Si Vamos a cantar el clave Que de ángeles fue Como un jabón Oye Y el chico De ser un estupidece Atrás La hueá buena Oye Alguien que haya cantado En el karaoke De Solo TV Que nos mande su VHS Y aparezca Lo vamos a entrevistar Ese niño La habrá puesto Gracias a esa anécdota Que dice el público Ese niño La habrá puesto Gracias a esta anécdota No No creo Así como Oye Una vez Una vez yo canté En el karaoke Que Solo TV Y gané Jorge Mora Preguntemos si Jorge Mora La puso Gracias a esto Jorge Mora Probablemente Lo de Chimo Y esté muerto De otro día Verdad Oye Con la hueá que tenemos Probablemente Lo atropellaron Este programa Está maldito Con la hueá que tenemos Mira Molotro Molotro se sacó Se sacó la media Mira Molotro se sacó La media Conspiración Dice Se llama Jorge Mora Como el hueón del colo Que mataron los Paco El loco era Otaku En volá En volá El mismo Podría 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 Estamos mal Estamos maldecidos Conchetumare El mismo Hueón ¿Es el mismo? Conchetumare Si ¿Me estáis hueviando? Hueón Mira Diego Comparte tu montaña Ahí está Ahí está Conchetumare Se parece caleta Hueón Ese niño Podría ser ese hombre Ahí está Recuérdenlo Recuérdenlo Ahora Para que vean El movimiento Más que se ve Mira Mira Que te he ido Vos Sin agua De la edad Y se llaman Igual La edad Coincide Conchetumare ¿Qué está pasando? Conchetumare Por favor Si es que estamos equivocados Hueón ¿Qué pasa? El programa está puro Descubriendo a gente Buena Hueón Que queremos Entrevistarse Buena Problemas clínicos Y eso está muerto Si Hueón Nosotros Hueón Que queremos Lo que dice Funke Corral Hueón Que queremos Entrevistar Está muerto Oye Que alguien nos confirme Que alguien nos confirme Que sea el mismo Hueón No nos podemos ir así No nos podemos ir así Hueón Se parece mucho Nada coincide Se llama igual ¿Qué está pasando? Es del colo Puta la hueá Segundo muerto Que pillamos En menos de No sé cuántas semanas Chucha Puta Yo quería Realmente Terminar Contento hoy día Y fracasé Y fracasé Hoy me voy Desanimado Me voy triste Me voy Sin esperanza Chau amiguitos Fue un gusto Ay Puta la hueá No se va a hablar Conchetumar Chau cabros Nos vemos Usted Y don CCP No Espero que la próxima semana Podamos coincidir Nuevamente En este espacio Hecho con tanto amor Y dedicación Para ustedes Que Dios los bendiga Eduquese lo más que pueda Respeten para que lo respeten No Yo me voy Con esperanza Para la otra El otro sábado Esperamos no tener Problemas Y Que siga el hueé Es una bonita instancia Yo siento que esta instancia Hacía falta En la internet Nos vemos el próximo sábado Si es que Don Coronavirus El gobierno Los Paco Ya Vamos a poner Los ninjas Conchetumar Vamos a poner los ninjas Oye Deja Deja hacer la transición Culeado Pesado Che tu madre Igual te quiero amigo Ya Ya te voy a cortar Me caíste en mal Suri Pesado Pesado Subtítulos Y Deja hacer la transición Pesado No Gracias por ver el video.